Las ha visto en las plazas, calles y hasta almacenes de cadena. Pero nunca estas cuatro fieras se imaginaron estar aquí, en un museo. Queríamos conmemorar los diez años de trabajo de Popular de Lujo y coincidió con la posibilidad de poder exponer la sala del parqueadero del Banco de la República y nos parecía que era como un lugar solemne también para rendirle homenaje a los cuatro pintores de los que estamos presentando el trabajo. Ir mucho más allá como de lo establecido, como del canon universitario para proponerle a la gente también que vuelque con la mirada hacia otro lugar, hacia la calle principalmente y hacia otras manifestaciones que son riquísimas en términos de comunicación. Eso me parece que está bien bonito porque están reviviendo ciertas anécdotas de la publicidad empírica hecha a mano. El encanto que tiene esto es que usted puede desarrollar la creatividad al máximo. Si la gente ya prácticamente esto no le gusta porque hay gente que lo desecha porque como las máquinas lo hacen tan perfecto. Es impresionante, bastante impresionante. Me gustan los dibujos, las frases que hacen, los detalles que se ponen son bastante chéveres. Pese a que la exposición superó las expectativas de visitantes, el trabajo de estas cuatro fieras dejó de ser una opción publicitaria. Informo para Plaza Capital, Sara Camargo y Laura Díaz.